¿Qué pasa con la celebración de Pascuas aquí en la ciudad? Bueno, fíjate qué ha pasado hoy. Se abrieron dos parques temáticos de Pascuas con juegos para poder pasar este fin de semana sin necesidad de que te vayas de la ciudad. Allí va a haber juegos, distintas actividades deportivas, shows, y sobre todo la idea es que haya mucho entretenimiento, pero también con prevención, claro, porque estamos en un escenario, en un contexto donde el dengue está siendo de las suyas. Así que también hay prevención contra los mosquitos. Actividades gratuitas, juegos, talleres, conejos y huevos de Pascuas gigantes. Estas y otras atracciones se pueden disfrutar en las tardes de los parques temáticos de Pascuas de la ciudad. Somos todos compañeros del Colegio del Jardín, así que nos juntamos las familias. Ah, o sea, son varios que vinieron. Varios, sí, sí, ahora vienen más a disfrutar del día. Así que pensé que había menos gente, pero hay mucha gente. ¿Y a los nenes qué viste, qué es lo que más les atrae? Y los inflables. Los inflables y el show. Está muy bueno, la verdad. Cientos de chicos hacían filas para disfrutar de los inflables, como este, llamado conejos a saltar. ¿Ya jugaron y ya saltaron? Sí, es re divertido. ¿Sí? ¿La pasaron bien? Sí, genial. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hay adentro? Hay toboganes, hay para esquivarles, muchos inflables, y hay para escalar, tirarse, de todo. Un helés. ¿Le gustó? Sí. Demasiado, tal vez. ¿Sí? ¿Y qué pudieron ver? Pudimos ver muchos inflables, cascabeles. Tiene varias escaleras, toboganes, rampas, de todo tiene. ¿Y dibujos pudieron hacer, pintar, arcilla, algo? Sí, un poco. Es como a nuestros nombres. También se podrán usar toboganes, pintar y hacer cursos de arcilla, entre otros entretenimientos. Aunque uno de los preferidos de los chicos es el laberinto. Además, los niños pueden aprender a reciclar y colaborar en el proceso de reutilización de plásticos. Todo esto siempre jugando. Estas son las recicletas del gobierno de la ciudad, en donde se trabaja con el plástico PET, que es el plástico de todas las botellas que utilizamos. Cada vez que los chicos o la gente pedalea, activan un dínamo, donde con la energía cinética de ese movimiento, se activa el rotor, que hace que las botellas se corten y se genere el hilo de plástico PET. Después nosotros lo utilizamos para que en diferentes talleres ese hilo de plástico se utilice. Se hacen carteras, adornos, colgantes. Lo que pasa acá es que cuando los chicos caminan, se activa la prensa, lo que genera que se aplasten las botellas. Es facilita mucho el reciclaje a la hora de llevarlo a los diferentes centros donde terminan las botellas, básicamente. Y en la entrada del parque temático de Pascua, se empalermo los dos protagonistas, el conejo de Pascua y el repelente. Aún en el medio de la diversión, el uso del repelente fue una constante para el cuidado de adultos y de niños. Junto con los tules para cochecitos, se convirtieron en herramientas indispensables de prevención en medio del brote de dengue. Ya echamos en primera hora de la mañana, antes de salir, echamos justo antes de bajar el auto y lo traemos en la moche. Repelente, espiral, mucho off para todos, eso es todo. En crema y en aerosol, todo. Todo, todo, como completo. Sí, porque bueno, para disfrutar y estar tranquilas. No conseguí nada, nada y nos tienen locos, un mosquito. Las actividades totalmente gratuitas funcionarán de 11 a 19 hasta el domingo inclusive. Las atracciones están disponibles en Plaza Ciber de Avenida Libertador y Sarmiento frente al Monumento y en el Parque de la Ciudad de Avenida Fernández de la Cruz al 4000 en Villa Soldati.